La Universidad Nacional de Trujillo, UNT, y la empresa Claro firmaron un convenio para la ejecución de un conjunto de obras por impuestos, aprovechando su alto techo crediticio de 45 millones de soles. El primer proyecto a tomarse en cuenta es Académica, que consiste en la inclusión de la UNT a una comunidad digital que le permitirá a sus alumnos y docentes interactuar vía web con universidades afiliadas al programa de diferentes partes del mundo. Los alcances de Académica son internacionales, de tal manera que los alumnos, docentes e investigadores tienen en esta herramienta la posibilidad de compartir información con otros alumnos en otras partes del mundo, con otras universidades, y esto genera una proyección distinta. Y ojalá que empecemos por el Parque Científico Tecnológico que programa la universidad, por el Polideportivo, por el Centro de Convenciones, que se sumarían a lo que estamos trabajando, sería pues ya algo muy importante y que claro, se haya interesado para ser la primera universidad donde este aporte y esta apuesta se hace, para nosotros es un privilegio. Dicho beneficio consiste en el acceso rápido y gratuito de los universitarios a una diversidad de material informativo y publicación de artículos a través de sus propios blogs. Actualmente, Académica reúne a 365 instituciones educativas de México, Perú y Guatemala. Bueno, ya claro, este evaluando nos ha expresado su voluntad de ser la primera empresa que iniciaría ahora en una universidad pública, nosotros la acogemos y ya le estamos alcanzando los diferentes proyectos y propuestas para efectivizar. Más de 40 mil personas que todos los días están interactuando e intercambiando información y un potencial de 1.5 millones de personas que estarán pudiendo utilizar eventualmente la herramienta. Inicialmente estamos hablando de México, después de Perú, que es el primer país después de México en el cual esta herramienta está potencializándose. Vale mencionar que aún quedan proyectos pendientes de infraestructura en la ciudad universitaria. Gracias por ver el video.